Adisebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Rapunzel. Érase una vez en una tierra lejana que vivía una bruja muy triste. La razón de su tristeza era que nunca podría tener un hijo. Sin embargo, si tuviera un hijo, podría transmitirle sus profundos secretos y poderes. Y así decidió que se llevaría a la primera niña que naciera y la criaría como si fuera suya, lejos de todos. ¡La magia del mal siempre se apoderará del mundo! No muy lejos de donde vivía la bruja, vivía una pareja que se ganaba la vida cultivando. Un día, el hombre se sorprendió con la increíble noticia. Su señora le dio las buenas nuevas a su marido. ¡Vamos a tener un bebé! Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. La joven se puso muy enferma. A medida que pasaban los días, ella comenzó a perder peso. Si no se recuperaba pronto, perdería al bebé. Su esposo probó todos los medicamentos y hierbas curativas que había, pero no pudo curarla. El último médico con quien fue le dijo que solo había una forma de que su esposa se curara. ¡Hay una bruja de corazón malvado! ¡Ella es la única que tiene esta hierba curativa! ¡Ella es tu única posibilidad! El hombre reunió todo su coraje, se dirigió al castillo de la bruja y tocó la puerta. Tocan mi puerta sin miedo alguno. Debe ser un asunto importante. Mi esposa está enferma y está empeorando. Escuché que tiene el mejor remedio para situaciones como la nuestra. ¿De verdad? ¿Y por qué debería ayudarte? Se lo ruego, por favor, no me rechace. Mi esposa está embarazada. Si no la curo, las perderé a las dos. Después de escuchar su situación, la bruja cambió de opinión y decidió ayudarlo. Si es así de grave, te ayudaré. La bruja le dio la hierba curativa. Dale a tu esposa un pedazo de esta hierba todos los días. Verás que ella sanará. El joven estaba muy feliz ahora. Él corrió de vuelta a casa. Su esposa comía los trozos de hojas todos los días. Ella comenzó a sanar y ganar el peso que había perdido. Pero la hierba que la bruja le había dado se acabó unos días después. Y la enfermedad de la joven comenzó de nuevo. Esta vez empeoró en un corto periodo de tiempo. Al no tener otra opción, su esposo fue a la puerta de la bruja una vez más. La bruja sabía que volvería. Sacó una bolsa de semillas. Estas son las semillas que curarán a tu esposa. Debes llevarte estas semillas y plantarlas en tu jardín. Así podrás salvar a tu esposa y al bebé. Pero tengo una condición. Si tienes una niña, me la darás. Nunca podría aceptar tal trato. Es tu decisión. La bruja le cerró la puerta en la cara. Lamentablemente, el hombre regresó a casa y no pudo decirle nada a su esposa. A medida que pasaban los días, la joven empeoró. El bebé ahora estaba en peligro. El joven tenía problemas para dormir ahora. Si no aceptaba el trato de la bruja, perdería tanto a su esposa como a su bebé. Pero si aceptaba el trato y terminaba teniendo un niño, su esposa y su hijo sobrevivirían. Y así se decidió y se dirigió al castillo de la bruja. Él aceptó su trato y volvió a casa con la bolsa de semillas. Él plantó las semillas que la bruja le había dado. Las semillas crecieron en muy poco tiempo. El joven ayudó a su esposa a comer las hojas que había cosechado. A medida que pasaban los días, su esposa mejoraba. Ella se había recuperado completamente y dio a luz un bebé sano. Pero el joven ahora debía enfrentar su miedo. Es una hermosa niña. Ese mismo día tendrían una gran celebración en el palacio de los reyes. La reina había dado a luz un bebé. El rey estaba muy feliz porque ahora, después de él, había un príncipe que podría liderar el país. La gente amaba mucho a su rey y reina de buen corazón. Nadie sabía que un día futuro se encontrarían las vidas de estos dos bebés. La felicidad del esposo y la esposa no duró mucho. Justo en ese mismo día vino la bruja y les pidió a su bebé. La pareja entregó a su bebé con lágrimas y se despidieron de ella. ¡Oh, mi bebé! ¡Bebé! Ella es mía ahora, pero no te preocupes, la cuidaré bien y la llamaré Rapunzel. La bruja llevó a la bebé a la torre. Esta torre estaba escondida en el medio del bosque. La bruja subió las escaleras hasta lo más alto de la torre. Llegaron a la habitación en el piso superior. La bruja colocó a la bebé en su cuna. ¡Rapunzel, mi hermosa bebé! Pensando que la bruja era su madre, Rapunzel continuó viviendo su vida en esta torre. Durante el día, bajaba a la torre para jugar en el patio delantero y por la noche regresaba a su pequeña habitación en la parte superior de la torre. La bruja nunca cortaba el cabello dorado de Rapunzel. Ella cepillaba el cabello de Rapunzel todos los días. A la niña le gustaba mucho esto. Los años habían pasado, Rapunzel había crecido y ahora ella era una adolescente. Un día, la bruja se acercó a la torre y llamó a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Hija mía! ¡Suelta tu cabello dorado! Rapunzel soltó su cabello dorado. Su cabello ahora podía llegar hasta el suelo. ¡Mmm! ¡Lindo! La bruja subió las escaleras de la torre. Luego, se paró en lo alto de la escalera y comenzó a susurrar palabras mágicas. De pronto, las escaleras empezaron a desmoronarse. ¡Ningún hechizo en el mundo podrá volver a traer estas escaleras! ¡Ja, ja, 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 ja! Rapunzel, 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 deja caer tu cabello dorado, soy tu madre. Después de escuchar su voz, Rapunzel dejaba caer su cabello dorado. Y así la bruja se aferraba a su cabello y trepaba. ¡Madre! ¿Por qué no me dejas salir de la torre? ¿Por qué me mantienes aquí arriba? ¡Oh, mi niña querida! Te quiero tanto que solo estoy tratando de protegerte del mundo malvado. Rapunzel pasaba todos los días cantando y hablando con los pájaros que la visitaban. En ese momento, en el Palacio de los Reyes, el príncipe que nació el mismo día que Rapunzel había crecido y se había convertido en un hombre joven. Ahora el viejo y enfermo rey deseaba que su hijo, el príncipe, llevara el trono de sus padres, se casara con una princesa y le diera un nieto. Aunque muchas princesas venían al palacio, el príncipe no podía imaginarse a ninguna de ellas como su amada esposa. Al final, el príncipe realizó un largo viaje con la esperanza de encontrar a su verdadero amor. Cuando llegó a la esquina del bosque donde estaba escondida la torre, le preguntó a los hombres... Nunca antes había venido a este bosque. Vayamos por el bosque, tal vez encontraremos un atajo. ¡Mi príncipe! Este bosque es mágico. Se dice que quien entra nunca sale. Tú mismo lo dijiste. Esto podría ser solo un rumor. Vamos a ver por nosotros mismos. El príncipe y sus hombres entraron en el bosque. El príncipe estaba bastante seguro de sí mismo, pero de sus hombres no tanto. Un rato después, apareció la torre donde vivía Rapunzel. Más tarde, ellos escucharon la voz de Rapunzel cantando. La, 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 la. ¡Qué hermosa voz! Después de acercarse a la torre, el príncipe notó que Rapunzel cantaba. Por un tiempo, la miró con admiración. Justo en ese momento, la bruja apareció y gritó a Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado Al escuchar el llamado de la bruja, Rapunzel dejó caer su hermoso cabello dorado Y así la bruja se aferró a su pelo y subió Así que su nombre es Rapunzel El príncipe decidió quedarse cerca de la torre por un tiempo y miró a Rapunzel La bruja bajaba el cabello de Rapunzel todas las mañanas Y por la noche volvía a subir Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado Al final, el príncipe reunió todo su coraje y un día en que la bruja no se presentó Se acercó a la torre y gritó ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Esta fue la primera vez que Rapunzel escuchaba otra voz que no era su madre Al principio, ella estaba un poco indecisa Pero luego sintió mucha curiosidad acerca de quién podría ser Y miró hacia abajo desde la ventana Ella vio a un joven mirándola desde abajo ¿Quién eres? ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy el príncipe de este reino Escuché tu increíble voz y quería conocerte No se me permite hablar con extraños Por favor, vete No quiero hacerte ningún daño, lo prometo Por favor, baja para que podamos hablar No puedo No hay escaleras Justo en ese momento, Rapunzel vio venir a su madre ¡Date prisa! ¡Debes escapar de aquí! ¡Mamá no debe verte! El príncipe se escondió rápidamente detrás de unos árboles Una vez que la bruja llegó a la torre, gritó Nuevamente, Rapunzel dejó caer su cabello dorado y subió El príncipe comenzó a visitarla todos los días Ahora era amigo de Rapunzel Y ahora ella sabía que el príncipe no quería hacerle daño Así que dejó caer su cabello dorado El príncipe se agarró de su hermoso cabello rubio y subió Rapunzel estaba extremadamente emocionada Era alguien que nunca había visto antes Estaba de pie justo delante de ella ¿Por qué tu madre te está encarcelando en esta torre? Mi madre me dice que el mundo está lleno de maldad Ella está tratando de protegerme Pero eso es ridículo ¿Por qué una madre encerraría a su hija en un lugar así? Sí es cierto que hay maldad por ahí Pero también hay mucha belleza entre todo Rapunzel tenía curiosidad de ver si lo que el príncipe estaba diciendo era verdad Ya que siempre quiso salir a ver y conocer el mundo exterior Por fin se decidieron y acordaron huir juntos Esa noche cuando la bruja regresó a la torre Vio que Rapunzel le había soltado el pelo dorado Rapunzel me vio venir Se ha soltado el pelo Pero al subir a la torre No pudo creer lo que vio Rapunzel había cortado su cabello atándolo a un pedazo de metal Pero ella no se veía por ningún lado En ese momento se dio cuenta de que Rapunzel se había escapado Rapunzel había cortado su propio cabello y lo había atado a un trozo de metal Así, con la ayuda de su cabello, ella y el príncipe bajaron la torre ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Cómo te atreves a traicionarme! Mientras tanto, el príncipe y Rapunzel escaparon del bosque mágico La historia de que el bosque era mágico era algo que la bruja había inventado Porque ella no quería que nadie encontrara a Rapunzel Rapunzel y el príncipe finalmente llegaron al palacio Tomando a Rapunzel con él, el príncipe se acercó al rey y la reina Pero, ¿qué fue lo que vio? El rey estaba parado frente a él, sano como nunca ¡Padre! ¡Te ves muy sano! ¿Cómo sucedió esto? Una hierba curativa curó a tu padre, hijo mío Déjame ver cómo se llamaba ¡Oh, sí! Rapunzel ¿Rapunzel? El príncipe comenzó a contarle todo lo que había sucedido Luego el rey le dijo que una pareja de ancianos le había dado la hierba Y le comenzaron a contar la historia sobre la malvada bruja Y el daño que les había hecho a la vieja pareja Tomando a su bebé el día en que nació El príncipe y Rapunzel se dirigieron a la antigua casa de la pareja Tan pronto como la dama vio a esta chica de cabello dorado Supo que era su bebé Rapunzel quien le fue arrebatada ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Finalmente te he encontrado! Al escuchar la verdadera historia completa Rapunzel ahora se había reunido con sus padres Pocos días después, el príncipe y Rapunzel se casaron Y ellos vivieron felices para siempre Muy bien. ¿Y qué le pasó a la bruja que estaba atrapada en la torre? El rey capturó a la bruja y la encerró en la torre. Y colocó guardias en la parte inferior de la torre para que nunca pudiera escapar. Junto con la bruja, su oficio de bruja y todos sus secretos más profundos desaparecieron. ¡Gracias por ver el video!